... ...que también en el colectio, una de las primeras cosas que preguntáis en clase de literatura es ¿y hay que leer el Quijote? Ese es uno de los temores que amenaza a todos los alumnos que pasan curso por curso, año por año, por esto... ... Sí, pero hay que leerlo cuando se quiere. Es decir, el Quijote no se puede leer por obligación porque se convertiría en un castigo. El Quijote hay quien puede leerlo... Hay quien dice, no, no, a los 15 años no se puede leer, hasta los 27 no, o hasta los 48 no, o hasta los 69 no. Se puede leer a cualquier edad. Lo que pasa es que tiene que leerlo uno con ganas. Hay que ponerse con el Quijote con ganas. A veces esas ganas llegan a los 15 años y otra vez llegan a los 30. Hace unos días me contaba una querida amiga que ella había empezado a leer el Quijote cuando tenía a vuestra edad. Se lo recomendó el profesor, se puso a leer el Quijote y tanto, tanto lo enganchó que lo leyó. No dio tirón porque comió y comió por medio, porque ya sabes que el Quijote es un volumen considerable. Pero dedicándole todo el tiempo que tenía libre, las noches y los días, a leer, hasta que acabó. Y cuando acabó de leer el Quijote se echó a llorar una por el final tan trágico que tiene el libro y por otra parte por la satisfacción de haberlo leído y por la pena de que se lo hubiera leído. Y tenía pues 15 años. Entonces, no hay que enfrentarse con miedo, tampoco hay obligación de leerlo en la vida. Lo que sí es cierto, y por eso celebramos este acto, es que es quizá la novela más importante de la literatura universal. Bueno, Cervantes es uno de los grandes, grandísimos, grandísimos, pues como Homero y como Shakespeare, uno de los grandes escritores de la historia, de la literatura, y su novela, el Quijote, sobre todo el Quijote, es quizá la más importante novela de la literatura universal. ¿Cómo lo vamos a aprovechar que nos coincide nuestra permanencia aquí, con el cuarto centenario de su muerte, para al menos dedicarle, ¿veis? Porque es una hora de clase, un acto como este. Un acto que va a consistir en que 25 de nuestros compañeros se han brindado, y tenemos que agradecérselo, se han brindado a leer pues unos fragmentos de la obra más importante de Cervantes, del Quijote concretamente, de la primera parte, pues para que entremos un poco en contacto con él. No es el Quijote original. Está ligeramente modificado, pues porque la lectura no es lo mismo la lectura en voz alta, que en voz baja, para que podáis entenderlo un poco mejor. Pero se trata sobre todo de que os guste, de que os atraiga, de que os cree el interés de decir, a lo mejor hay algo ahí realmente interesante, y de que si no es hoy, o no es dentro de un año, o no es dentro de diez, pero que alguna vez en la vida no tengáis la obligación de leerlo, no tengáis que verlo, sino disfrutéis leyendo esta obra voluminosa, pero magnífica. Sin más, no va hoy a entreteneros más, porque vamos además un poco cortitos de tiempo, ya digo, vamos a leer dos fragmentos de dos capítulos, vamos a proyectar unas imágenes de una película sobre el Quijote, pues para que os ambientéis un poco más, y vamos a leer, no tratando, vamos a leer otros dos capítulos. Solo pediría así un aplauso para todos estos compañeros vuestros. Ahora, por favor, lo único que tenemos que tener, ellos se han esforzado, lo han preparado, entonces vamos a respetar su labor, nos va a gustar además, pero vamos a respetarla manteniendo siempre. ¿Vale? Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza y castellero, escudo antiguo, caballo flaco y galgo corredor, comidas con algo más vaca que carnero, salpicó la mayoría de las noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino los domingos, consumía las tres partes de su hacienda. Vivía este hombre en su casa con una criada, que pasaba de los 40 años, una sobrina, su única familia directa, que no llegaba a los 20, y un criado que tanto ensillaba el rocín como usaba la puradera. Nuestro hidalgo rondaba los 50 años, era de comprensión recia, seco de carnes enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Dicen que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjecturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quijana. Este hombre, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se dedicaba a leer libros de caballerías, con tanta afición injusto, que olvidó casi el ejercicio de la casa, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esta afición, que vendió muchas de sus tierras para comprar más libros de caballerías, de los que tenía la casa llena. Con estas lecturas sobre caballeros andantes, encantadores, duelos, damas, doncellos y entuercos, fue perdiendo que el pobre hombre lanzó, pues pasaba horas y horas desvelándose por entenderlos y desentrañar sentido, lo que no lograría ni al mismo Aristóteles si os he citado. Le gustaba leer libros de caballerías y le gustaba hablar de ellos, y pasó muchas horas charlajo con el cura de suerte. Un hombre, don, licenciado en Sigüent, sobre el cual había sido un caballero, si panferín de Inglaterra o madrid de Gabbro, y a aquellas tertulias acudía también Maesín Nicolás, el barbero del mismo pueblo, que decía que ningún caballero podía compararse con el delfé, y que si alguno pudiera hacerle sombra, sería don Calaol, el hermano del madrid de Gabbro, porque tenía muy acomodada condición para todo, y no era caballero ni libroso, ni tanto era un suremano, y que desde la valentía no le iba a dar. Así pues, en soledad o compañía, se enfrascó tanto nuestro protagonista en los libros de caballerías, que en pensar en escurrir sobre sus serres y enzanas, que pasaba las noches, hasta el amanecer, enfrascada en la lectura, y los días pensando en lo leído en la noche anterior, y así, del cómo dormir, del mucho leer, y del más pensar en tales embrollos, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, y se le llenó la cabeza de todo aquello que leía, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, rellegos, amores, tormentas, y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquello, que para él no había otra historia más, ciertamente. Y decía, quien quería escucharle, que el discrán de Ador había sido un muy buen caballero, pero él era mucho más el caballero de la rienda espada, que de suelo en revés había partido por medio, dos cerros y los comunales gigantes. Hablaba también de Bernardo del Carpio, que en Rondos Valles había matado a Rondán. Le gustaba el gigante morgante, porque con ser de aquella generación de gigantes soberanos y poco comedidos, solo él era pago y bien guiado. Pero sobre todo admiraba a Reinaldo de Montalbán, el que salió de su castillo para combatir siempre con el ídolo que amaba, que era todo un día. Y así, de lectura en lectura, desde sacino en desacino, fue partido del juicio y vino Ador en la locura. Y se le ocurrió el más extraño pensamiento que jamás doy el diólogo en el mundo, que fue el de ese caballero atante para el aumento de su honra y servicio de su tierra. E irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar aventuras y ejercitarse en todo aquello de lo que los caballeros atantes ejercitaban. Y ya se imaginaba a sí mismo, en su caballo, la espada en una mano y el escudo en la otra, deshaciendo rabios, socorriendo menesterosos, retando duelos secundales y poniéndose en tales peligros que, una vez pasados y vencidos, su hombre se convertía en el eterno símbolo de la fama y el ploreo de la caballería. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas antiquísimas que había sido de sus antepasados y que, manchadas o llenas de moho, llevaba siglos olvidados en un rincón. Las limpió y arregló como buenamente supo ir. Viendo que no tenía celada de encaje, hizo unas de cartones y las encajó en el morrión. Con las armas malamente preparadas, se fue al estado. Allí estaba su caballo, viejo y flaco, pero al hospital, envivido en el proyecto de hacerse caballero andante, le pareció que aquel fusil superaba a Bucéfano, el fusil de Alejandro Magno y al mismo Bavieca de Estiz Campiodón. Cuatro días se pasó a nuestro hombre en pensar que el hombre le pondría, porque, según se decía a sí mismo, no era posible que caballo de caballero tan famoso como él careciase de nombre para la posteridad. Y así, después de mucho meditar, de barajar nombres, de escribirlos en un papel, tacharlos y reformarlos, decidió al fin llamar a su caballo Rocinante, nombre que le pareció alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de ahora convertido en el primero de todos los Rocines del mundo. Puesto al nombre a su caballo, quiso ponerse renuncio. Y en este pensamiento estuvo ocho o nueve días y al cabo decidió llamarse Don Quijote. Y acordándose que el valeroso Amadís añadió a su nombre el de su rey de Empatia, por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, nuestro protagonista decidió añadir a su nombre el de su tierra y llamarse Don Quijote de la Mancha. Así pues, limpias y medio arregladas las armas, puesto al nombre a su Rocín y a sí mismo, pensó que no le faltaba más que buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin enamorada era como un árbol sin hojas o un cuerpo sin alma. Pensando, pensando, halló a quien podía ser su dama, una moza labradora de un pueblo cercano, de muy bueno parecer y de la que Don Quijote anduvo un tiempo enamoriscado, aunque parece que ella jamás lo supe. Se llamaba Aldonza Lorenzo y a Don Quijote le pareció bien cambiarle su rústica condición agrícola por el título de señora de sus pensamientos. Y como había hecho con su viejo caballo, trastocado y rocinante y consigo mismo, revoltejándose en Don Quijote de la mancha decidió darle el nombre a Donza y le puso Dulcinea de Toboso. Nombre a su parecer tan musical y significativo como todos los demás que a sí mismo en sus cosas había puesto. Capítulo 2 que trate la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Esas pues, estas prevenciones no quiso guardar más tiempo y decidió echarse a los caminos a deshacer en los caminos, enmendar sin razones y solventar a los asos. Y así, sin dar parte a la persona alguna de su intención y sin saber que nadie le viese una mañana en el mes de julio antes de la amenaza de amanecer, recogió sus armas, subió sobre el cocinante, le puso la cabeza de un río con la cerada en el cartón, emblazó el escudo y tomó el adiós a la rafa y con el portillo y el corral de su casa salió al campo en un grandísimo contento. Más. Enseguida le asaltó un pensamiento terrible de tal magnitud que casi lo obliga a regresar a su morada y abandonar las heroicas empresas que tanto había soñado. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía combatir con ninguno que lo fuera. Este pensamiento le hizo tributear en sus propósitos, pero, pudiendo la locura más que la zona alguna, se propuso hacerse armar caballero por el primer caballero que encontrase, a imitación de los otros muchos protagonistas de sus perspectivas habían hecho. Según él, había leído los libros en los que arruinó su hacienda y su sincera. Continuó, pues, su camino, sin rumbo, dejándose llevar por las creencias de Rocinante y creyendo que el motello consistía al fin de su aventura. Y mientras Rocinante seguía las heredas que su instinto le dictaba, Don Quijote recalentaba la cabeza bajo el morrón por el sol de la mañana. Iba hablando consigo mismo y diciéndose, quizá, en los rendideros tiempos, cuando salga Ruf, la verdadera historia de mis famosos hechos, el sabio que los escriba pondrá para contar esta primera salida tarde-mañana. Apenas había el rupicundo Apolo tendido con la paz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían salido por golpe y me dijo a la monía la vendida de la rosada adora que con las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. Cuando el famoso don Caballero Don Quijote de la Mancha dejando las obvioses plumas del lecho subió sobre su famoso caballo bocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de morir y añadió dichosa edad de siglo dichosa aquel donde saldrán la luz de las famosas azañas mías dignas de tallar sembrón esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para la memoria del futuro. Con estos pensamientos y otros más disparatados dedicados a su infinidad de toboso caminaba Don Quijote tan despacio y el sol calentaba con tanto ardor que bastaría para derretir los sesos a que los tuviera que no era el caso de Don Quijote porque ya hemos dicho que se había dejado de ser en los libros. Casi todo aquel día caminaba Don Quijote sin que ocurriera cosa relevante polvo y sol sol y flor entreverán su primera jornada y al atardecer tanto él como su profín se hallaron cansados y muertos de hambre y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún hostillo o alguna majada de costones donde recogerse vieron lejos una luz a su zorro final y llegaron a la venta cuando comenzaba el ocho cien Estaban a la puerta de la venta por contas de Adán a los hermanos resuelto sin moral y despedida de esas que llaman del partido de las que cada noche tienen un nombre diferente en la cama y cada mañana una moneda más en la franquera aquellas mozas que acompañaban a unos cajeros que se habían mudado en la venta para pasar a la noche y como nuestro doctor todo cuanto pensaba venía o imaginaba le parecía la especie de lo que él había leído en las novelas de caballería se lo representó en la imaginación la que ella misera venta era un castillo con sus cuatro torres y chapiteres y el siguiente plata sin faltar el puente de Barizo y el nombre de Coso con todos aquellos elementos que se han de fortalezas siempre de la venta que don hijo de Coso de Esbarí imaginaba Castillo detuvo a refinante esperando que algún enano subiese a la al menos para tocando la cuerda de señales avisarle a llegado de un cabello en grande pero viendo que el imaginado enano se demoraba y que el refinante tenía fin sin llegar a la caballeriza se acercó a la puerta de aquella venta que solo era un castillo en su imaginación las dos monjas que estaban a la puerta que a don Tijote le parecieron dos hermosas doncellas al ver venir a un hombre armado de aquella manera se asustaron e hicieron además de recogerse pero el don Tijote incluyendo que les había asustado se levantó a la cerrada de cartón y descubriendo su seco y polviendo rostro un gentil talante y dos de los cosados de los ricos no hubieron vuestras mercedes ni temas de santisado al mundo que la ley de la caballería que profeso me obliga a respetar y proteger a las doncellas y aquellas mozas del partido o llenos de llamarlo de doncellas cosa tan ajena a su profesión no pudieron contener la misma En aquel momento salió el menteo hombre tan gordo como un pacífico e igual viendo el fío con rocín engañado esas armas antiquísimas y asustrar y asustrar en el figura de don Tijote y su desusado modo de hablar a punto estuvo de estallar de carcajada y si no lo hizo fue porque la ferra moarra la lanza imponía respeto determinando de vender a hablarle convenientemente y le dijo si vuestra merced señor caballero busca posada aquella tiene ¡socorro! ¡no! ¡no! gracias doy al cielo de haberme dado tan pronto ocasión de perder mi oficio ¡Socorro! 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 ¡Oh, tú sabio encantador! ¡A quién quiera me seas! ¡A quién lo ha de tocar ser el cronista de esta peregrina historia! Te ruego que cuentes puntualmente a los ramos. Si no te olvides tampoco, te dejo a la ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Nadie pase de aquí! ¡Todo el mundo se tenga! ¡Si todo el mundo lo confiesa que no hay en el mundo tododoncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la Simbar Dulcinea. Señor Presidente, nosotros no conocemos a esa buena señora. La viésemos. Y fuese de tanta hermosura como decir, de buena gana confesaremos la merita. Así os la mostraré. ¿Qué mérito habría en confesar tan notoria verdad? El mérito está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Y si no, conmigo sois en batalla, gente de excomunal y soberbia. Señor caballero, por nombre de nuestras conciencias confesando algo que pueda dañar la fama de las emperatrices de la Alcán y de Extremadura, os ruego, en nombre de todos estos príncipes, que nos enseñéis un retrato de esa señora. Y entonces ya diremos lo que queráis. Aunque esté tuerta de un ojo y del otro le manejus y azufre. No le mana, canalla infame. No le mana eso que decís. Sino ámbar y perfume entre algodones. Y no es tu acta ni jorobada, sino más derecha, tu lujo. Ahora podréis la gran blasfemia que habéis dicho contra la que es huella de mi vida. Oh, mi señora Bucinea, flor de la fermosura, socorredme, con la finalitativa. ¡Gracias! Es decir, es una historia óbica en buena medida, la locura de Don Quijote nos hace reír, pero también nos damos la pena que un hombre sea así maltratado. Eso es eso y muchísimo más sobre la condición humana podéis encontrar en el equipo. Ahora vamos a pedir la colaboración de los ocho compañeros vuestros que quedan aquí para leer, que nos van a leer, van a entretener otro rato, con la lectura de otros dos capítulos. Venga, subís por favor, del número 18 al 25. Bueno, antes pedimos atención y silencio y lo hicisteis muy bien. Esperemos que ahora no se tuerza ese árbol que estaba saliendo tan derechito, a ver si mantenemos el mismo silencio y la misma atención. Capítulo 4 Están preso de por ocasiones delante, donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión. Estas voces, sin duda, son de un menestroso que necesitaba mi ayuda y caminó racionante hasta el punto de donde parecía que serían las voces. Estaba en el bosque y no tardó Don Quijote en encontrarse con un muchacho de aproximadamente 15 años en la ventrilla, desnudo de medio cuerpo arriba y con un obsidio. Y no lo hacía sin causa, porque un formido labrador lo estaba saltando con una cordera y el muchacho gritaba. No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez. Y yo prometo detener de aquí adelante el más cuidado con el rebaño. Vendo esta escena, Don Quijote esclamó con una voz que más pareció un trueno. Descortés, caballero, poco valiente sois pegando, pero no puedo defenderse. Subid a vuestro caballo, tomad una lanza en la mano y yo os haré conocer que es recobardo porque estáis entiendo. El labrador que vio a aquel hombre armado y amenazándole se tuvo por muerto. Y con buenas, pero entrecortadas palabras, respondió. Señor caballero, este muchacho que estoy criticando es mi vida, que me sirve cuidando un rebaño de ovejas que tengo en estos contornos. Pero es tan descuidado que cada día pierdo una oveja y además se queja de que le pago poco y le debo dinero. Pregúntele a él, pregúntele, dijo el labrador. Pero Don Quijote, en lugar de preguntarle al muchacho, le gritó al labrador. Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasarnos de parte a parte con esta lanza. Parada enseguida, sin más réplica. Si no, por el Dios que nos rige, los aniquilaré con esta lanza. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabras, desarrolló su diario. Y Don Quijote preguntó al zarandear al muchacho que cuando le debía su agua. El muchacho respondió que no lo iba a ser de jordar, a razón de siete reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban sesenta y tres reales y le dijo al labrador que al momento lo desembolsase. Respondió el medroso labrador que no eran tanto reales, porque se le había de descontar y recibir en cuenta dos pares de zapatos que le había dado. Y un real de dos extracciones de sangre que le habían hecho estando enfermo en sequía. Puede ser, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías que los anzotes que se trupan la vez dado. Que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste, vos le habéis roto el cuero de sus palas. Y si les acuerdas de los años tan enfermo, vos están pasados y se la habéis sacado por de años. Así que por esta parte, nada obedece. El problema está, dijo el labrador, en que no tengo aquí dinero, que se venga a tres conmigo a mi casa y yo le pagaría. Irme con él, dijo el muchacho. No, señor, porque en cuanto nos quedemos solos me arrancará la tierra a tiras. No hará tal, respondió Don Quijote, porque se dará el jurado con la ley de la caballería para los pertenentes. El labrador, que vio en la locura de Don Quijote la posibilidad de salirse con la suya, dijo el muchacho. Querido Andrés, no temas y ven conmigo, que te pagaré diligentemente y además te daré unos zapatos nuevos como compensación de los cordeados. Y el pobre Andresillo me creyó. En cuanto Don Quijote se marchó de allí, le dijo al labrador. Andrés, por lo mucho que te estimo, quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y tomándolo del brazo, lo volvió a atar a la encina, donde le dio tantos adotes que lo dejó por muerto. Y mientras se adotaba, decía el labrador, riéndose. Llama, llama ahora a ese lobo caballero, deshacedor de agravios, que venga a deshacer esto. Capítulo 7 Y con esta obcecación y convencido de que un caballero andante debe hacerse acompañar de un escudero, volvió a pensar en su vecino Sancho Panza, hombre de bien pero de muy poca sal en la mollera. Don Quijote fue a hablar con él, y tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que Sancho, tan pobre como simple, decidió abandonar la labranza y los jornales y echarse los caminos. Salir a servir como escudero de Don Quijote. Y este, para animarlo, le decía, Sancho, no será extraño que en alguna de las muchas aventuras que hemos de correr sirviendo los blasones de la caballería, yo vente en singular combate a algún caballero poderoso y tome derecho sobre sus bienes. Y entre estos haya algún territorio de integrado gobernador. Porque así he leído que algunos caballeros hicieron para favorecer a sus fieles escuderos. Y con estas promesas y otras tales, Sancho Panza dejó a su mujer y a sus hijos, y se asentó como escudero de su vecino, sin darse cuenta de que éste tenía perdida la razón. Durante cuatro jornadas se ocupó Don Quijote de recoger algún dinero, de arreglar su estropeada cerrada de cartón y de pedir prestado una rodilla. Y entonces avisó a Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que el escudero recogiera las cosas que pudieran serles de servir. Cogió a Sancho unas alcorras, tomó su asma, se proveyó de camisas y de otros perfechos, y sin despedirse Sancho, su familia, y Don Quijote de su amo y sobrina, una noche se salieron de su pueblo sin que nadie los viese. El resto del libro ya queda en vuestro porvenir y en vuestra voluntad leerlo o no leerlo, pero sí es recomendable que lo hagas. Voy a pedir antes de que acabemos, que va a ser enseguida, que a todos los que han leído en la banda anterior, que suban por aquí, que suban aquí, por favor, porque yo creo que todos se merecen un aplauso por lo bien que lo haces. Gracias. 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 Gracias.